Música Mañana que es 3 de abril, desde el Perú o del Brasil Música Extensivo a Venezuela, desde la virtual escuela Apagamos una vela como forma de rochela Con aprecio y con cariños, con ternura y con muchos guiños Música Por una fecha gentil, festejando con Rayuela, del arco iris de los niños Música Día mundial del arco iris, J.B. Música Autor, mi tío Hermes Parías Labrador Música En voz de, Zairez Falco, desde Lima, Perú Música En ocasión de un año más de la creación del programa y equipo infantil, el arco iris de los niños Música Saludos y felicitaciones a todos mis compañeros churumbeles del equipo Música 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 Música